Un juez dictaminó que debían pasar a poder de Iván Aguilera porque fue la herencia de su papá y eso está muy claro, ante un juez está todo ya asentado ahí. Es nada más pues darle seguimiento por parte de los abogados que llevaron el caso. Qué cansado es todo esto. Después que el excuñado de Juan Gabriel, Jesús Salas, aseguró en exclusiva ante nuestras cámaras que las 13 propiedades del divo de Juárez que desde antes de morir pasaron a manos de Silvia Urquidy deben ser devueltas a Iván Aguilera, el heredero universal del cantante, ahora la ex apoderada legal de Juanga, se defiende con papeles en mano. Los abogados decían, mientras usted no sea notificada no hay nada que hacer. Esto continuó, dictaron sentencia, hicieron miles de cosas, algo que yo nunca conocí ese expediente de esa denuncia, jamás. Más aún, tomó acciones legales. Por eso yo, no fuimos y mis abogados a una demanda penal por fraude procesal, la cual hicimos ante la Fiscalía de aquí de la Ciudad de México, la cual está en proceso. ¿En contra de quién? De Iván y de Guillermo Pous, y de quien resulta responsable. Silvia asegura que Juan Gabriel nunca intervino para recuperar esas propiedades que el fisco le embargó y que Silvia compró en un remate. La amistad que hubo entre Alberto y yo, la confianza que él me brindó durante toda su vida, sobre todo del 2000 que compré las propiedades, hasta el 2016 que él muere, que jamás él hizo nada, si así hubiera sido, para cómo se dice, para quitar esas propiedades si hubieran sido de él. No conforme con la anterior explicación, lanzó una advertencia a Jesús Salas. Yo lo ayudé, Karina, en una bronca muy fuerte que él tuvo y él lo sabe perfectamente bien. Y tengo fotografías de esa vez. De esa vez, y es algo muy delicado. Y tuve que entrar yo, Karina, a defenderlo, porque su doble vida de Jesús Salas, que él lo sabe, Jesús ya debe de saber y callarse, Karina. Y callarse, porque cuando tú tienes cola que te pise, van de más que te calles la boca. Y por ese respeto, Karina, nada más le mando ese mensaje. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.